¡Ay, shit! ¡El diablo le cayó allá a mi mito! ¡Fue a todo el mundo! El del helicóptero es un abusador. El que me chocó con el helicóptero es un abusador. ¡Qué maldita cura! ¡Todo el mundo ahora quiere subirse para allá arriba! ¡Qué cura! En la torre de control. ¡Espérame, B-Boot! ¡Muy ñaño! ¡Eso es! ¡Tres y tres! Mira, cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro aviones y cuatro allá arriba. Cuatro aviones y cuatro allá arriba. Eso es lo que yo digo. ¿Para qué parecemos terroristas? Es un terror, loco. ¡Están explotando! Y se me explota. ¡El diablo! ¡Fue ahí mismo! Oye, cuatro aviones y cuatro vainas. A la misma vez tenemos que salir. Vamos a ponernos todo en fila, loco. No, así. ¡No, no, no! pero no lo tumbaron seguro diablo diablo yo nada más vi el avión fue bajando oh si le va a dar le dio diablo dije que no le dio dije que no le dio loco lo tenía puesto en la naga quien está allá arriba quien es que está allá arriba que mamáñima me están tirando con el sniper de una vez que es mamagrano oh te gustó ese dominican viste como quedé mira dominican arriba de ti quedé palomo oye el que vaya a venir que me diga que estoy aquí arriba en la torre ya mira de ese ahí diablo hay uno que está saliendo quien es ese avión ese es el chepo el chepo ok ya lo vi tírenle en esa barra oye yo estoy en la arribita chepo para decirte más yo estoy arribita no me voy a mover chepo estoy en la culita arriba diablo chepo ya si está botando humo cúrate oye le estamos tirando aquí oye diablo ven se va a explotar cuando viene a venir llega el aquí uno dos tres yo el diablo ni cuanta loco como yo vi esa barna loco esa barna se vio loquísimo yo dejen su barna están tirando quien está tirándome ahí ya holy shit damn nigga que le pasó a DR hay uno que está subiendo el big boss oh shit va para abajo va para abajo pero tú ni saliste bien yo que cura oye estoy arriba big boss en la cabecita del de la torre diablo que palomo que palomo in your mouth oh shit a lo loco tan tan a lo loco que me la pegaste allá mimo tan a lo loco que me la pegaste ah 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 ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Dame tu arma! ¡No! Cualquiera es una lasting standing mach de esa misma Así mismo, pero que nada más se pueda disparar con misil Y que los aviones sean los que disparan ¡Oh, shit! Los yes, los que disparan No, pero van a matar demasiado a la misma vez Diablo me volví a machucar, oye pero que es lo que le pasa a esta cosa Mira como va el helicóptero Mira como va el helicóptero En la helicóptero El helicóptero Gracias por ver el video. ¿Quién es el que tiene ese bounty? 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 ¿Quién es el bounty? ¿Quién es el bounty? ¿Dominican? ¿Qué es lo que? ¿Dominican? No, él no está hablando. ¿Qué es lo que tiene? ¡Hacen el vehículo! ¡Poncantos, pues! ¡Poncantos, por favor! ¡Poncantos, por favor! ¡Poncantos, por favor! Oh shit, y ese maldito avión, mamá, el diablo me pasó por el lado que mamá, ese avioncita grande, en ese que tenemos que venir a chocar gente, hell yeah diablo, casi me caigo, wow, quedé en la orillita fue, se trallan diablo, ese si es fácil de tumbar con la bazooka qué bacanería, quién es que falta, your mouth dónde tú estás, your mouth, vas para acá el diablo se trae yo, che, pues yo lo vi mírame aquí, frente a frente de ustedes estoy, big boss yo le he metido plomo a ese maldito avión que anda en esta gente pero plomo el diablo, dije que lo maté yo loco, me he chocado, oye, oye, fue arriba de la cabeza mía que chocaron se lo puedo decir, oye, fue ahí mi mito quién es que viene ahí, diablo, viene uno, míralo ahí donde viene a todos oh shit, míralo ahí despega, no despegó diablo, quién es que está tirando con una bazooka acá para acá, qué mamá huevo qué mamá huevo quién es que la está tirando diablo, qué mamá huevo palomo viejo tú eres un palomo deja que tú te montes con uno oye, no te voy a dejar ni que baje ni que te mueva dominican palomo diablo, your mouth ya va dos veces, oíste, en tripeo I got you no, ese la coge cosas ese la coge en serio qué me importa dónde tú estás, loco pero tú me estás tirando y yo no te estoy ni poniendo atención y entonces te pone en modo pasivo de una vez que te mata, no es verdad eso es de pussy, loco ruédalo yo te vas de traigo, loco no, ese es el mío